¡OLÍPICA! ¡Para ver si a ti te da internet o mira si los foquitos están todos prendidos en el router ahí de calidad, mi hermano! Es que el router está en el cuarto, pero esperate un momentico, yo reviso para ver, pero yo estoy hablando normal. Dame un segundo. Dale, dale, ayúdame ahí, mi hermano, para ver, para ver. Dale, todo bien, espérame un segundo. Dale, para ver si es que nada más el problema es acá donde yo estoy o qué. Dale, mi hermano, porque no he podido entrar a internet todo el día, mi hermano. Todo esto es cruel, esto está sin internet, no, es cruel, es cruel, mi hermano. Esta primo, nada, aquí está todo bien, están todos un poquito prendidos. Allá está todo. Estoy navegando bien. ¿Tú estás navegando normal? Sí, sí, estoy navegando normal, ya revité, están todos un poquito prendidos. Nada, mi hermano, pero yo aquí nada, mira, ve. Oye, desde esta mañana estoy intentando y nada, y nada. Voy a preguntar a los vecinos para venir, me acordé de ti. Pero ven acá y no era que tú le habrás cambiado la clave al wifi, no. Sí, claro, yo la cambié porque estaba lento, como si estuviera, estaba muy cargado. Ustedes le cambié la clave ayer, pero todo está funcionando bien. Con razón, mi hermano. ¿Cómo que tú vas a cambiar la clave al wifi y no le vas a decir a uno? Con razón uno puede entrar a internet todo el día, mi hermano, yo tratando de internet y no entraba a internet. Venga, 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 es que ¿por qué te tengo que dar la clave de mi internet? Tú manda a un ****, papá, es que. Venga, 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 oíme, pero es que tú no. ¿Tú vas a pegar entonces con mi internet? No, ay, brujo, yo, ah, yo solo, pues. Todo el barrio está pegado a tu internet, ahora no vas a coger conmigo. Pero tú no puedes ****, tú no puedes cambiar la clave de la internet así y dejarlo sin trabajo. Con mi wifi y lo que me da la iPhone ****, ahora con el maric***. Maric***, tú que cambies la clave del wifi y no le dices a uno. Sí, a un ****, tú por qué, vea. No, 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 no. Mira, tú dame que estás, tú dame que vives, ve. Mira, a ti no te interesa dónde. Más bien dame la clave del wifi, mi hermano, que no he podido entrar al wifi. No, mi hermano. No, no, no. No, no, no. Dame la clave del wifi, mi hermano, que yo no. Dame la clave del wifi, que no voy a dar. Dame la clave. No, no, tú mandas tú, mi hermano. Me estás colgando, espérate ahí, que estoy sin internet. Olípica. A ver si voy a la tarde. ¿Con qué permiso cambias tú la clave del wifi? Dime, yo quiero. Ni da gran, hijo de ****. Como que con qué permiso, con el permiso que me da porque lo paro yo, tú mandas ****. Tú sabes lo que estás perjudicando a uno, mi hermano. Yo le he podido entrar a uno. ¿Y crees que me estás perjudicando? ¡No, yo no! ¿Puede para que el wifi mío estaba alento? No, 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 no. ¡Ay, ahora ya! ¡Yo solo soy el pagano! Si tú a la cuadra coges el wifi tuyo, mi hermano. Y tú vienes a perjudicarle a una s*** que Facebook y WhatsApp. ¡Ahora te jodieron porque ya le cambié la clave! ¡No! ¡Mal c***! ¡No lo jodan! ¡Respeten! ¡Me da la clave el wifi! ¡Ah, me está colgando! ¡Espérate ahí! ¡Aló! Oye, carita, o sea que de manera yo tengo que comprar un plan para yo poder tener internet, pues ya. porque a ti te dio la gana mi hermano mi hermanito mira ya me tienes la piedra afuera déjame tranquilo déjame tranquilo papá déjame tranquilo a mi no me interesa no mi hermano dame la clave mi hermano me estas perjudicando osea que hijo de puta oye que loco te pasa a ti osea yo yo soy tu marito o el cuento tuyo no ese ve mi hermano osea tu vas a jugar con la economía mía pues yo que no tengo ni pa comer y ahora tu vas a hacer que yo compre un plan no me tienes pa que vas a tener computador y pa que vas a usar wifi yo no necesito pues se ha trabajado loco de descafé osea a entonces a entonces yo el celular no lo voy a tener de lujo porque a ti se te dio la gana de cambiar wifi pues ya 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 mi hermano ya se fue así que ahí comas un celu de mierda deja de joderme ojoda ojoda que vaina jodida con esta gente no 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 mi hermano te voy te voy a irte a la policia espérate ahí llamada transferida a olímpica alo tacaño como tu lo quieres mi hermano vea los vecinos son para ayudarse los vecinos es el hermano mas cercano que tu tienes y como tu me vas a quitar wifi a mi y a tu hermano no sea usted tan tacaño mala gente dame la clave mi hermano oye donde vives tu mira te voy a dar un par de sacadas donde vives tu mira voy a llegar a la puerta de tu casa y a patata voy a levantar que gente que te estoy esperando ay que te crees el chacho porque tiene wifi y yo no tengo wifi ah te crees donde estas te crees que en la puerta donde estas a esta puerta la banca ay yo salgo asi a la puerta pues ya 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 de buenas a primeras que viene la casa blanca cual es cual eres tu que viene la casa blanca de reja cual casa blanca de reja tu estas loco mi hermano mi casa es una que tiene puertas y ventanas ahhh marica ay tu eres guapo chau estoy aqui en la puerta de mi casa donde estas tu donde estas donde estas pa ver da la huelta da la huelta da la huelta que da la huelta da la huelta para allá no bruto para ese lado mejor la huelta bruto del otro lado da la huelta del otro lado la huelta esta huelta donde estas que den la huelta cual huelta que donde estas aparece si quieres perota oye tu tu eras bruto que den la huelta asi la hueltecita la hueltecita la hueltecita la hueltecita ni que marica mira perrito no te voy a dar nada dame la clave del huelta yo no te bajo tranquilo todo el dia mi hermano dame la clave ya se fue asi ya la huelta la huelta la huelta la huelta ¡Anótalo! ¡90! ¡90.5! Esto es votando el chupo, Olímpica Estéreo. Acaba de votar el chupo. ¡Ah! ¡Qué joda! ¡Votaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Oh, my God! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del Kim! ¡Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces! ¡Cajón, te dijo, te pones! ¡Porque puedes ser el Kim! ¡Votando el chupo! ¡En Olímpica Estéreo! ¡Suscríbete al canal!